Con todo el trajo de posada se la quedan dos y consiste en pillar a todos, a esos dos. ¿Cómo pillamos? Los dos que pillan tienen que ir remangados. Si tienen manga corta, pues se remanga el pantalón, si tienen el largo. Si tienen las dos pantalas cortas, se los remangan más. ¿Vale? Los dos que pillan, el que tiene el balón no se puede mover por el espacio. El que no lo tiene, sí. Consiste en pasarle el balón y encontrar a la persona más cercana para quemarla y que se la quede también. El objetivo es quemarlo a todos y ganar el último que se queda. ¿Pero cuántos son los que pillan? Dos. Vale. Entonces tú, cuando tienes el balón, tu intención es quemar. Es que yo conocía otro juego en esto que era chinches y cucarachas. Los chinches se quitan la camiseta, las cucarachas los pantalones. Y entonces cada uno va pillando gente, cada uno va pillando gente a ver quién coge a más. Y luego las cucarachas podían pillar a los chinches y las chinches a las cucarachas. Se la queda Fran. Y ala. Y si te coge, me da a mí, yo me quedo quieto. Y ve a ti, yo no te he repasado. Y yo con él. Pues, no. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Siqui, chave! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!